Llegamos a la recta final de esta semana, aleluya, y lo estamos haciendo de la mejor manera en casa de nuestro Señor, aleluya, juntos y en armonía, como a Dios le agrada, aleluya. Qué bonito es compartir entre los hermanos una cosa preciosa, qué hábito más precioso del que hemos cogido nosotros, aleluya. Y eso fue el Señor que lo puso en nuestro corazón, porque nosotros teníamos otras costumbres. Y qué precioso que puede haber humildad, sencillez en nosotros, obediencia, y hoy no es solamente la obediencia, sino que es parte de nuestro vivir, aleluya. Ya es parte de nuestro ser, y eso es precioso, y sólo el Señor puede hacer estas cosas. En realidad que el Señor transforma, transforma de una manera milagrosa, sencilla, suavemente, sutilmente. Y mire, estamos aquí, dándole gracias a nuestro Señor, porque nos ha dado este privilegio de ser hijos de Dios, aleluya. Y ese es un privilegio que hay muchos que quieren y no pueden, dice la palabra, aleluya. Pero nosotros al Señor le plació, porque fue a Él que le plació, Él fue el que nos ha llamado, aleluya. Y por eso estamos aquí, gozosos, alegres, agradecidos, aleluya, por ese amor que es único, aleluya. Y a eso venimos, a darle gracia, a darle alabanza, a darle honra a nuestro Dios, porque Él es el que se merece toda honra y toda gloria, aleluya. Que Dios me los bendiga, hermanos, que Dios me los bendiga más, aleluya. Bendiga a los hermanos que vienen en camino, aleluya. Esta noche nos vamos a gozar, hermanos, aleluya. Esta noche nos vamos a gozar, aleluya. No importa lo que ha pasado esta semana, aleluya. Sacúdase, aleluya. Y dése la oportunidad de gozarse, aleluya. De alabar a su Señor, porque su alabanza tiene poder. Yo sé que desde que venían en el camino, desde la mañana, estamos pensando, aleluya. Hoy en la noche vamos a estar en casa del Señor, aleluya. Para alabarle, para glorificarle, aleluya. Y están bien preciosos todos, aleluya. Yo los miro, las damas, aleluya, muy elegantes. Mire los jóvenes, qué belleza, Dios mío. Dios les bendiga nuevamente, aleluya. Las ancianas, aleluya. Mire, siempre perseverando, constantes. Eso es lo que necesitamos nosotros, ver e imitar ese ejemplo. Aleluya. Yo recuerdo de mi madre, mi madre hasta que ya no pudo subir esas gradas. Todavía no estaba la silla eléctrica. Hasta que ya no pudo subir esas gradas, dejó de venir. Mejor me voy para mi pueblo, decía. Porque allá la iglesia está en la primera planta. Solo hay una cerita que la subía mi hermano en la silla de ruedas. Aleluya. Pero se fue gozando, aleluya. Hoy en día nosotros tenemos ese privilegio que cualquiera que se doble un pie, cualquiera que no pueda subir. Mire, el Señor nos ha dado ese privilegio de poder subir en una silla eléctrica. Y todo eso lo hace el Señor. Y la visión es puesta, verdad, en nuestros líderes. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a nuestros pastores. Que Dios bendiga, verdad, a toda su iglesia. Porque unidos nosotros hacemos todo esto posible. Con un granito de arena cada uno, hermanos. Ayer se manifestaban los hermanos. Estuvimos aquí, verdad. Los que pudieron, verdad. Porque sabemos que todo mundo tiene sus ocupaciones. Pero los que pudieron, vinimos. Y vinimos a poner un granito de arena. Nos gozamos también. Y vemos el producto de lo que hacemos, hermanos. Eso es lo bueno en los caminos del Señor. Que usted ve lo que usted hace, aleluya. Y si usted todavía no lo ve, siga viniendo, aleluya. Porque yo le garantizo que usted lo va a sentir, lo va a ver en su vida, aleluya. Porque estos no son negocios de la noche a la mañana, hermanos. Esto es, mire, negocios a largo plazo. Porque las cosas buenas no vienen así nomás de la noche a la mañana, aleluya. Pero el Señor hace y transforma como Él quiere. Si a Él le place, mire, los milagros los hace así, solo con mirar. Si tú quieres, sáname, le dijo aquel paralítico. Si tú quieres, sáname, Señor. Sé sano, le dijo. Allí mismo, allí mismo. Y cuántas veces no nos ha librado el Señor de peligros que nosotros mismos nos hemos puesto en ellos. Y el Señor ha estado ahí, la mano de Él y nosotros ignorantemente, aleluya. Y por eso le damos gracias a Dios. Hoy en día que podemos ver, nosotros miramos a nuestro pasado y decir, Señor, tú has estado conmigo todo este tiempo cuidándome, guardándome, aleluya. Eres tú, Señor, el que me ha salvado de tanta situación. Son las rodillas de esos justos que han pasado intercediendo por cada uno de nosotros. Nuestros madres, nuestros padres, hermanos definidos en la fe. Los martes aquí nos reunimos para interceder por personas que no conocemos, aleluya. Y el Señor trabaja, el Señor trabaja. Nosotros lo sabemos, aleluya. Así es, hermanos, que pongámonos de pie para entregarle este servicio a nuestro Señor que hemos traído, aleluya. Padre Santo, Padre Bueno, aleluya. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, aleluya. Te damos la gracia, Señor, por tanto amor, aleluya. Por este privilegio de estar en tu casa, Señor. Por tenernos aquí, Señor. Por haber transformado nuestras vidas, Padre Santo, aleluya. Te rendimos gloria, te rendimos honra, Padre Santo, aleluya. Porque tú eres más que bueno, Señor. Reconocemos, Padre Santo, nuestra condición, Señor. Que no somos merecedores, Padre Santo, aleluya. Pero a ti te ha placido, Señor, aleluya. Y tú eres quien ha quitado la venda de nuestros ojos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque hoy sí hemos decidido, Señor, vivir una vida apartada para ti, Señor. Una vida santa, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos glorificarte, Padre Santo. Porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria, Señor, aleluya. Te bendecimos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Señor. Por vivir en nosotros, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor. Que vive en nosotros, Señor. Que nos guía a toda justicia, Padre Santo, aleluya. Que nos redargulle, Padre Santo, aleluya. Te damos gracias, Señor. Porque tú vives en nosotros, Señor. Tu palabra dice que estarías con nosotros, Padre Santo, todos los días de nuestras vidas. Y lo estás porque lo sentimos, Señor, aleluya. Tú estás con nosotros, Padre Santo. Tú eres quien nos guía. Tú eres quien nos guarda, Padre Santo, aleluya. Tú eres nuestro proveedor, Señor, aleluya. Oh, tú eres nuestro sanador, Padre Santo, aleluya. Tú eres quien nos guarda de todo peligro, Señor, aleluya. Tú eres quien nos guía, Señor, a un camino de sabiduría, Padre Santo, aleluya. Oh, sólo tú haces posible, Señor, lo imposible. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, aleluya. Recibe alabanza de tu pueblo, Señor. Que para eso hemos venido, Señor. Para alabarte y para glorificarte, Señor. Para darte gracias, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Por amarnos primero, Señor, aleluya. Esta noche, Padre Santo, aleluya. Mira, Padre, este servicio, Señor. Humildemente para ti, Señor, aleluya. Recibelo, Señor, con olor grato, Padre Santo, aleluya. Mira la persona, Señor, que va a leer tu santa y bendita palabra, Señor, aleluya. Que estemos prestos, Señor. Que estemos atentos, Señor, lo que tú quieres decirnos, Padre Santo, aleluya. Usa la persona, Señor, que va a leer tu santa palabra, Señor. Oh, mira, Señor, la persona que va a orar por las ofrendas, Señor. Bendísela, Padre Santo, aleluya. Gracias te damos, Señor, por nuestra salud, por nuestros trabajos, Señor, aleluya. Por este día precioso, Padre Santo. Mira las levitas, Señor, aleluya. Úsalas, Padre Santo. Los músicos, Señor, aleluya. Danos libertad para adorarte, Padre Santo, aleluya. Porque queremos gozarnos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú te gozas cuando tu pueblo te alaba, Señor. Y venimos para alabarte, Señor. Y a gozarnos, Padre Santo, aleluya. Bendito eres, Señor. Mira, Padre Santo, aleluya, la persona que trae tu palabra, Padre. Bendísela, Padre. Úsala, Señor, aleluya. Con unción de lo alto, Señor. Que nuestros corazones estén prestos, Señor. Estén atentos, Señor, a escuchar lo que tú traes para nosotros, Señor. Que podamos llevarnos una experiencia, Señor. Una experiencia más, Señor. Sobrenatural, Señor, aleluya. Que podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos atesorarlo, Padre Santo. Y lo pongamos por obra en nuestra vida, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Oh, bendito eres, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dele palmas, hermano. Dele palmas, aleluya. Porque Él se la merece, aleluya. Bendito eres. Esta noche nos vamos a gozar, hermanos. Aleluya. Y vamos a llamar a nuestra hermana Veneranda. Veneranda. Aleluya. Y dónde está mi hermana, decía yo. Aleluya. Se me fue quedito por ahí. Que Dios me la bendiga, hermano. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Del 1 al 18. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino nos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para el aire y grande misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pato y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Amén. Amantísimo y Padre nuestro, en este momento, Señor, te damos las gracias, porque sabemos que Tú eres Dios y para siempre Tu misericordia es Jehová. Tú eres un Dios de amor y de perdón, lento para la ira y grande misericordia. Ayúdanos, Padre, a ser Tu divina voluntad, Señor, y a reconocer Tu grandeza, mi Cristo, porque Tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Dios bendiga, la hermana Veneranda, una de las ancianas de nuestra iglesia, aleluya. Ejemplos a imitar, hermanos. Aleluya. Yo me veo ya viejito. Yo me veo ya viejito, ¿verdad?, caminando para mi iglesia, aleluya, con mis hijos. A saber dónde estarán mis hijos, ¿verdad?, parece entonces ir viendo al Señor en otros lados, vamos a estar juntos. Pero me veo caminando, sirviendo al Señor. Solo me acuerdo de mi padre, con un cartapacio bajo su brazo. Mi papá solo fueron los últimos siete años que le sirvió al Señor, cuando conoció al Señor. Pero fueron, dijo mi madre, los años más bellos de mi vida. Aleluya. Y fue un Señor que se... Cuando el Señor llega, el Señor transforma. Cuando encuentra un terreno fértil en nuestros corazones, yo solo me recuerdo que es con su cartapacio, nadie lo paraba. Se retiró de todo. Era sindicalista, era tesorero de una cooperativa de ahorro y préstamo y estaba envuelto en muchas cosas. Pero cuando se dio cuenta de que todo esto era vano, mire, renunció a todo y se dedicó a su casa, a su trabajo y en primer lugar a la obra. Aleluya. Y esos ejemplos uno los ha vivido en su casa. Yo nunca los intimité en mi juventud, pero hoy en día que mi venda se ha quitado, digo yo, gracias Señor. El ejemplo lo tuve en casa, con mi madre. No se podía hincar y sentada orando. Todos los días, hermano. Mire, eso es precioso. Eso es precioso poder tener un ejemplo. Y si no lo tuvimos en nuestra casa, lo vamos a tener aquí en la casa del Señor. Aleluya. Yo miro a mis hermanos, las hermanas que están aquí, mire, constantes, constantes, constantes. Y son ejemplos a imitar, hermano. Aleluya. Así es que, como decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros, por ahí vamos, hermano. Aleluya. Aleluya. Y con nosotros, las hermanas del coro, que Dios las use, las bendiga. Gozémonos, hermano. Alabemos a nuestro Señor. Aleluya. Con libertad, con gozo. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más. Aleluya. ¿Cuántos se sonríen? Ay, qué bueno es Dios. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos le dan gracias? Dígale gracias, Señor. Señor, dele su alabanza, que es la mayor exaltación que le podemos dar a Dios. Es la muestra de que estamos agradecidos. Aleluya. De que tenemos un día más en poder llegar hasta su casa, darle honra, buscar más de Él. Aleluya. Que nos llenemos de fuerzas nuevas para poder continuar. ¿Cuántos son guerreros aquí? Aleluya. El guerrero no es aquel que pueda ser invencible y que quizás no se caiga. El guerrero más bien es aquel que aún y lo derriben, se levanta y continúa hacia adelante. Aleluya. Es aquel que es valiente. Así que yo sé que dentro de ti hay un guerrero, hay una guerrera. Dice el Señor. Bueno, escuchamos mucho por allí decir que no hay batallas, que el Señor nos dé, que no podamos, no hay cargas, perdón. Que no, que no podamos sobrellevar, ¿verdad? Pero ciertamente en la palabra dice que no hay tentación o prueba, según la versión, ¿verdad? Que el Señor no nos dé, que podamos soportar. E incluso dice que junto con la tentación o la prueba, y si no me equivoco, esto es la primera de Corintios 10, 13. Junto con la prueba, también te va a dar la alternativa para que tú puedas resistir, para que tú puedas soportar. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Te adoramos Dios. Te adoramos Dios. Qué lindo es el Señor. Seca tus lágrimas, Dios no te dio cargas, que no puedas llevar. Alza tu cabeza, tú no estás derrotado, pues por ti Él venció. Recoge tu espada, levántate, es tiempo de batalla. Recobra tus fuerzas, en este caminar, si tienes que luchar. Y esfuérzate y sé valiente, y la corona yo te la daré. No, no temas, ni desvalles, porque contigo yo estaré. Y despierta al guerrero que hay en ti. Y despierta al soldado, que hoy se quiere rendir. Y despierta al gigante, que duerme en ti. Y despierta al valiente, que hoy no quiere seguir. Y despierta al guerrero, que hay en ti. Y despierta al soldado, que hoy se quiere rendir. Y despierta al gigante, que duerme en ti. Y despierta al valiente, que hoy no quiere seguir. Seca tus lágrimas, Dios no te dio cargas, que no puedas llevar. Alza tu cabeza, tú no estás derrotado, pues por ti Él venció. Recoge tu espada, levántate, es tiempo de batalla. Recobra tus fuerzas, en este caminar, si tienes que luchar. Y esfuérzate y sé valiente, y la corona yo te la daré. No, no temas ni desmayes, porque contigo yo estaré. Y despierta al guerrero, que hay en ti. Y despierta al soldado, que hoy se quiere rendir. Y despierta al gigante, que duerme en ti. Y despierta al valiente, que hoy no quiere seguir. Y despierta al guerrero, que hay en ti. Y despierta al soldado, que hoy se quiere rendir. Y despierta al gigante, que duerme en ti. Y despierta al guerrero, que hay en ti. Y despierta al soldado, que hoy no quiere seguir. Seca tus lágrimas. Dios no el mar una vez, lo puede hacer dos veces, aleluya. ¿Cuánto lo creen? Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Te adoramos Dios. Te adoramos Dios. Porque tú eres el que levanta. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está. En el trono está sentado a la diestra del Padre, aleluya. 景 спaños. Amin. Amin. And. Amin. Amin. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios, en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está. pues sólo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está. Infinito, magnífico, infinito, infinito, magnífico, infinito, magnífico, magnífico, soberano Dios, en el trono está. Dios es fiel, Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, por siempre. Firme estaré, siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, por siempre firme estaré, pues sólo Dios en el trono está. En el trono está, en el trono está, por siempre, para siempre. Y un día vendrá por nosotros, aleluya, ay yo no sé si tú lo crees conmigo, un día vendrá por su iglesia, aleluya, en el trono está. Te adoramos Dios, aleluya, a su nombre sea la gloria, aleluya, te adoramos Dios. Gracias Señor, aleluya, tú estás sentado a la diestra del Padre, aleluya, oh gracias Señor, oh tú estás en el trono, aleluya, gracias a mi Dios, tú eres poderoso Señor. Oh santo, 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 aleluya, oh tú vives Señor por siempre, tú eres fiel Señor, tú eres poderoso, aleluya, oh en ti creemos Señor, tú eres el grande, tú eres el gran yo soy, aleluya. Oh santo, 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 oh no hay nadie como tú Jesús, gracias Señor, aleluya, honramos tu nombre Señor, gloríficate en cada vida Señor, en cada hermano Señor, llena nuestra vasija Jesús, te necesitamos Señor, aleluya. Oh santo Jesús, oh que alegría Jesús está aquí, el fuego santo ha comenzado a descender, oh que alegría Jesús está aquí, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando, hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando, hacia la iglesia subir. Oh, qué alegría, Jesús está aquí, el fuego santo ha comenzado a decirle, no hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando, hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando, hacia la iglesia subir. Oh, qué alegría, Jesús está aquí, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí, el fuego santo ha comenzado a descender. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando, hacia la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo bajando, hacia la iglesia subir. Hacia la iglesia subir. Hacia la iglesia subir. Aleluya. Santo, santo eres Jesús. Gracias Señor por tu presencia, aleluya. Gracias Señor, aleluya. Fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo, que quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido, que quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido. Si ya te ha encendido, que lo apagará. Mi fuego ha bajado del cielo, mi fuego ha bajado del cielo, que quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido. ¿Qué quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido? Si ya te ha encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te ha encendido, ¿quién lo apagará? ¿Qué quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido, que quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido, que lo apagará. Si ya te ha encendido, ¿quién lo apagará? Fuego ha bajado del cielo, mi fuego ha bajado del cielo, que quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido, que lo apagará. ¿Qué quieres que haga, que haga, si ya te ha encendido, ha encendido, que lo apagará? Si ya te ha encendido, ¿quién 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 lo apagará? Gloria a Jesús, aleluya. Gracias Señor por tu presencia, aleluya. Si ya te ha encendido, ¿quién lo apagará? Si ya te ha encendido, ¿quién lo apagará? Aleluya. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, aleluya. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Y llega la alegría para ti, para mí. Y cuando Él pasa, llega la alegría para ti, para mí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están alegres? Aleluya. Porque tenemos a un Dios vivo. Aleluya. Dios se le bendiga hasta aquí en nuestra parte. ¿Qué quieres que haga? Aleluya. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haga? Le decía. Si esto está encendido. Solo me acuerdo de ese pasaje, de esos dos ciegos que le gritaban. Jesús, hijo de David, den misericordia de nosotros. Y el Señor los sanaba y les recomendaba que, por favor, ¿verdad? Guardaran silencio y no dijeran a nadie que es lo que había pasado. Pero, ¿qué quieres que haga? Si la gente no se pudo callar, hermanos. Empezaron a decirle a todo el mundo lo que había pasado con ellos. El milagro que el Señor había hecho con ellos. Porque cuando esto está encendido, mire, es que usted no se puede callar, hermano. Usted va a hablar de lo que el Señor ha hecho con su vida. Aleluya. Tarde o temprano usted va a tener que, no va a poder callar. No va a poder hacer nada. Así es porque el Espíritu reclama salir de uno. Aleluya. Así es que Dios bendiga a las hermanas. Aleluya. Y las siga usando. Nos estamos gozando, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Y tenemos a nuestra hermana Melania Díaz. Que se va a encargar de orar por los diezmos y por las ofrendas. Dios bendiga a las hermanas del coro. Dios bendiga a mi hermana Melania. Aleluya. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a más. Pongámonos de pie en reverencia al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre. Por este día bello y precioso que tú nos has regalado, Señor. Te presentamos los diezmos y las ofrendas, Señor. Que sea usted bendiciéndola, Padre. Supliendo a aquel que no tiene, que quiere diezmar y ofrendar, Padre. Y bendiciendo al dedo alegre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu infamado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El gozo del que yo quería, pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Mi fuente de vida la que yo encontré y cuando vine a Cristo por primera vez. Mi fuente de vida la que yo encontré y cuando vine a Cristo por primera vez. Y yo no lo cambio mi hermano por nada, él me dio mi vida y me dio mi alma. Y yo no lo cambio mi hermano por nada, él me dio mi vida y cambió mi alma. Él me dio del gozo del que yo quería y gozo, gozo, gozo yo quería. Pero lo buscaba donde no lo había, pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Él me dio del gozo del que yo quería. Él me dio del gozo del que yo quería. Él me dio del gozo del que yo quería. Mi fuente de vida la que yo encontré y cuando vine a Cristo por primera vez. Mi fuente de vida la que yo encontré y cuando vine a Cristo por primera vez. Y yo no lo cambio mi hermano por nada, él cambió mi vida y cambió mi alma. Él me dio del gozo del que yo quería. Él me dio del gozo del que yo quería. Santo de Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo. Dios bendiga a las hermanas, aleluya. Y usted tiene ese gozo, aleluya. Aleluya, porque anduvimos buscando el gozo. Pero lo encontramos hermano. El gozo nos encontró a nosotros, aleluya. Oh bendito eres Señor, gracias. Bendiga a las hermanas, aleluya. Al dador alegre. Oh bendito eres Señor. Gracias te damos. Y hasta aquí mi parte hermanos con nosotros. Vamos a invitar a nuestro pastor. Oh no, hay un especial aquí. Aleluya. Tenga paciencia pastor. Y me queda viendo un poco serio aquí. La hermana María Antonia. Es usted. Oh no, aleluya. Es que Antonia es una. Pero María Antonia es otra. Dios me la bendiga hermano. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga hermanos. Que Dios nos bendiga más. Gloria sea el Señor. Aleluya. Yo le estaba haciendo señal hermano. Que será yo. Por ahí no me miraba. Alabado en nombre del Señor. Hermano. Yo quiero decir el hermano. Que. Eh. Me he gozado mucho. En esta congregación hermano. Esta congregación es igual que la mía. Gloria sea el Señor. Y para más. Que igual que la mía. Todo lo mismo canto. Todo lo mismo coro. Gloria. Yo me lo sé todo casi. Gloria sea el Señor. Hay algunos cánticos. Que son como medio nuevo. Que uno no se lo sabe bien. Pero todo eso viejo me lo sé yo. Alabado en nombre del Señor. Pero quiero decir hermano. Que yo me he gozado. Mire. Un paquetón. Me he gozado. Gloria sea el Señor. Me he gozado en el espíritu. Me he gozado con los hermanos. Los hermanos son muy amorosos. Muy cariñosos. Gloria a Dios. Aleluya. Se parece a la iglesia mía. Gloria sea el Señor. Así mismo. Gloria a Dios. Son hermanos de mucho amor. Gloria sea el Señor. El pastor y la pastora. Gloria a Dios. Y me encantan los mensajes del pastor. Todos los mensajes que se dan aquí. A mí me encantan. Cuando yo vine en los primeros días. Cuando comenzaban a predicar. Mi hermano. Mire. Yo comenzaba a llorar. Porque todo lo que se decía. Como que era para mí. Pero es aquí que Dios me quitó. Como esa cosa que yo tenía. Tenía como preocupaciones. Alguna cosa yo tenía. Que me hacían llorar. Gloria a Dios. Y cuando usted tiene una prueba. Y una preocupación. Mi hermano. Y comienzan a predicar. La palabra de Dios. Que usted sabe. Que le está cayendo a usted. Que usted está pasando por ahí. Gloria sea el Señor. Eso como que le dicen a uno. Que llore. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nada. En el Señor lloramos. También de alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Yo duré mi hermano. Tres meses. Cuando me convertí al Señor. Llorando. Y yo lloraba. Por haberle ofendido. Tanto a mi Señor. Esa era una lágrima. Duré tres meses. Llorando. 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 Por haberle ofendido. Tanto al Señor. Yo me sentía. Muy culpable. Muy rebelde. Por haberle ofendido. Tanto a Dios. Entonces. Esta oportunidad. Le doy la gracia. A los hermanos. A la hermana Mildred. A la hermana pastora. Gloria sea el Señor. Que me pusieron aquí. En este programa. Gloria a Dios. Pusieron el programa. Más largo. Por eso. Y es porque. Ya yo. No voy a estar aquí. Ya. Ya me tengo que ir. Para mi país. Gloria a Dios. Ya hay domingo. Ustedes no me van a ver. Aquí. Gloria sea el Señor. Pero le agradezco. A Dios. Primeramente. Y después. A todos ustedes. Porque yo recibí aquí. Muchas bendiciones espirituales. Me gocé mucho. En la escuela bíblica. Gloria sea el Señor. A mí me gusta la escuela bíblica. Que salga de la Biblia. Allá lo hacen. Pero con un expositor. Pero es bíblico también. Por a mí me encanta irme a la Biblia. Gloria sea el Señor. Porque el expositor. Se puede equivocar. Pero la Biblia. No se equivoca. Amén. Alabado en nombre del Señor. Y quiero decirle a los hermanos. Que esta es la escuela de nosotros. Escuela bíblica. Es para todo. Gloria a Dios. Y cada vez que nosotros vamos a una escuela bíblica. Nosotros refrescamos la palabra de Dios. Refrescamos la memoria. Viene la memoria. De la palabra de Dios. Y estamos refrescándola siempre. 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 Siempre ahí. Gloria sea el Señor. Nunca se sabe. Nunca uno puede decir. Eso me lo sé yo. Gloria sea el Señor. Porque la palabra de Dios son nuevas cada mañana. Gloria sea el Señor. Aleluya. Pues le doy la gracia. Por haberme recibido como una hermana. Como si yo fuera de aquí. Gloria sea el Señor. Le doy muchas gracias. Me lo llevaré. Gloria sea el Señor. En mi corazón también. Y en mi mente. Alabado en nombre del Señor. Voy a cantar al Señor. Un himno. Gloria a Dios. Que está en el linario. 192. Si alguien quiere cantar conmigo. Alabado en nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. 192. Dice. Arriba ahí dice. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Gloria sea el Señor. Yo canto para el Señor. No que yo canto. Canto para el Señor. Aleluya. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará. Más su amor, amor bendito. Por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia. Oh, de amor sublime don. Plenitud de vida eterna. Prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Paz y gozo en el tendré. Y al mirar que va conmigo. Siempre salvo cantaré. Oh, qué gran misericordia. Oh, qué gran misericordia. Oh, de amor sublime don. Plenitud de vida eterna. Prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Su sonrisa quiero ver. Como luz en el camino. Como luz en el camino. Haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia. Oh, de amor sublime don. Prenda viva de perdón. Plenitud de vida eterna. Prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Acogiendo a Cristo. Y después ir a mirarle. Y después ir a mirarle. Cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia. Oh, de amor sublime don. Prenda viva de perdón. Plenitud de vida eterna. Prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Paz y gozo en el tendré. Y al mirar que va conmigo. Siempre salvo cantaré. Oh, qué gran misericordia. Oh, de amor sublime don. Plenitud de vida eterna. Prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Su sonrisa quiero ver. Como luz en el camino. Haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia. Oh, de amor sublime don. Oh, de amor sublime don. Plenitud de vida eterna. Prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Acogiendo mi azucro. Y después ir a mirarle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia. Oh, de amor sublime don. Plenitud de vida eterna. Prenda viva de perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Más fuerte para el Señor. Más fuerte para el Señor. Gloria sea el Señor. Aleluya. Gracias por la oportunidad. Dios bendiga la hermana. María Antonia. Aleluya. Que Dios me la guarde de todo momento. Y le bendiga esas cuerdas vocales. Aleluya. Qué precioso canto. Me gustó. Solo me recuerda esa sala evangélica. Donde iban mis viejitos. Solo eran himnarios ahí hermano. Ahí no eran coros. Ahí no existían los coros en esa iglesia pastor. Pero el día que mi madre vino a Nueva York. Fue a una iglesia de puertorriqueños. Y mire. Cuando regreso a casa dijo. Ay. Eso aquí como que no me gusta. Ja, ja, ja. Mire porque es que. Es que el puertorriqueño y el dominicano. Tienen su. Su carisma. Y su manera de alabar. Y que me. Como que mi mamá tenía escondido eso en ella. Y mire. Ay es que no. Bueno. A los años se terminó cambiando. De la sala evangélica. A la iglesia reformada. Que es donde mi hermana. Conocía a Cristo. Donde yo acepté a Cristo. Ahí ya cantaban coros con. De júbilo. Pero que no había coros hermano. Solo himnos. Pero los himnos son preciosos. Yo me gozo mucho hermano. Gracias. Que Dios me la bendiga. Me la guarde. Y le de bendiciones en el Señor. Hoy y siempre. Aleluya. Dios les bendiga hermanos. Con nosotros. Nuestro. Respetable pastor. Aleluya. Que Dios lo bendiga. Lo use esta noche. Aleluya. Dele palma fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Hidalgo. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Dios bendiga a la hermana María. Amén. Esta es su casa hermana. Tiene una casa aquí. En la ciudad de New York. Amén. Gloria al Señor. Arran su Biblia mis amados. En el libro de Juan. Capítulo 11. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Grandes son sus maravillas. Gloria a Dios. La hermana hablaba acerca de la escuela bíblica. Y nosotros sabemos la importancia de la escuela bíblica. ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánto se aprende? Gloria a Dios. Juan capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya al verso 3, por favor. Señor. ¿Lo tiene? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede a cada uno estar aquí en tu casa. Señor, primeramente, Jehová, para adorarte, para exaltarte, para darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque usted es un Dios maravilloso, Dios mío. Ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra podamos recibir tu mensaje, Señor. Háblanos, Señor, como siempre nos ha hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Le hemos puesto por el tema, si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Nosotros, mis amados, en la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, encontramos la palabra creer. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser cristiano que cree. Aleluya. A veces nosotros no vemos cosas grandes y maravillosas en nuestra vida porque no creemos. Los milagros no son efectuados porque no creemos. Estamos en el templo, le estamos sirviendo al Señor. Pero no creemos que Dios es tan grande y poderoso para hacer cosas que, ojo, no ha visto. A su nombre, iglesia. A su nombre. Por eso le he puesto el tema, así como dice la Escritura, ¿verdad? No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. A veces pensamos que ver la gloria de Dios es ver cosas extrañas. No, amados. Pero usted y yo podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, pero le pedimos con fe, le pedimos creyendo. Por eso la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Conforme a tu fe será hecho. Amén. La incredulidad, escuche bien, es un obstáculo para que la gloria de Dios sea manifestada en nosotros. Y Dios quiere manifestar su gloria en sus hijos. Oiga, Dios está ansioso. Él anhela de poder manifestar su gloria. Pero algo impide que su gloria sea manifestada. Alabado sea el nombre de Cristo. En este capítulo 11, un capítulo muy conocido y muy predicado. Por eso siempre decimos, no vamos a hablar de algo nuevo. Vamos a hablar de lo mismo. Ahora, la revelación de Dios, el rema de Dios que viene a nuestra vida. Es diferente. Amén. Y el mensaje que usted está esperando de parte de Dios va a llegar a su vida. Dice que Lázaro estaba enfermo. Amén. Pero Jesús estaba en Betania. Estaba un poco distante, como unos tres kilómetros. No estaba tan lejos. Dice la palabra, amado, que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con sus cabellos. Dice que enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús. Este es un punto muy importante, mis amados, que tenemos que tener presente. Hay personas que cuando están enfermas, quieren que la sanidad llegue a ellos. Cuando hay una situación de enfermedad, somos nosotros los que tenemos que buscar a Jesús. Amén. Hay personas que se alejan de Dios cuando no ven la sanidad. Y tiene que ser lo contrario. Tenemos que acercarnos más al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Aunque en el momento usted no vea la sanidad, amado, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. A su nombre, iglesia. Y esto fue lo que hicieron Marta y María. Ellos mandaron a buscar a Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús, y habían visto a Jesús hacer milagros y prodigios. ¿Cuántos han visto Jesús hacer milagros? Amén. Cada uno de nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. A su nombre, iglesia. Por eso, cuando algo acontece en nuestra vida, amado, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Él. Oiga, al primero que tenemos que buscar a Él. Al primero que tenemos que presentar nuestra situación es a Él. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo lo conocemos. Usted y yo sabemos quién es Él. Usted y yo sabemos de qué es Él capaz de hacer nosotros que somos sus hijos. ¿Quiere Él que nosotros estemos mal? ¡No! El problema es que muchas veces no le buscamos. Primeramente vamos por los lados. No es malo que vayamos a los médicos. Escuche bien. No es malo de que tomemos medicina. Pero primeramente es ir a su presencia. Hay que presentar cualquier situación en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, iglesia. Yo he visto milagro. He visto prodigio. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted mismo ha visto milagro. Que ha pasado por situación. Ha orado al Señor. Y ha recibido la sanidad. Pero hay momentos, amados, en que, amados, no estamos creyendo. Hay momentos que llega la aflicción, llega el problema. Y lo primero que hacemos es acudir a otro lugar y dejamos al Señor para último. A su nombre, iglesia. Yo sé que a veces estamos desesperados. Amén. Y como que la duda llega a nuestra vida. Pero tenemos nosotros que terminar con la duda. Y creer en el Señor cueste lo que cueste. Y aprender a esperar en Él. A su nombre. A su nombre. El verso 4 dice. Oyéndolo Jesús dijo. Esta enfermedad no es para muerte. Sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso, amados, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. A veces decimos. Bueno, hermano, que sea la voluntad de Dios. Pero conoce usted cuál es la voluntad de Dios. Sabe usted si Dios se quiere glorificar en su vida. A su nombre, iglesia. Oye, a Jesús le dijo. Esa enfermedad que tiene Lázaro, mi amigo, no es para muerte. Ahora, ¿sabía Jesús que Lázaro iba a morir? Claro que sí, amado. Claro. Porque la misma palabra y Él mismo lo dice. Que es para la gloria de Dios. Y para que el Hijo de Dios sea glorificado. A su nombre, iglesia. Sabe que cuando hay situaciones en tu vida. Amén. Cuando hay milagro en tu vida. Los vecinos van a creer. Los amigos van a creer y van a ser tocados por el milagro. Y ellos van a querer ese Dios que tú tienes. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero tenemos que creerle. Amén. Amados, Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Tenemos que permitir que Él se glorifique en cada momento. Amén. Dice la palabra. Y amaba Jesús a María. A su hermana y a Lázaro. Así como nos ama a nosotros también. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama a nosotros? Y porque nos ama, quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Hay gente que dice. Hermano, es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. No, amado, no es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que nosotros tengamos salud. Escuche bien esto. Ahora usted me preguntaría, pastor, ¿y por qué hay siervos de Dios que mueren? Bueno, eso lo va a saber Dios y lo van a saber ellos. ¿Me están entendiendo? Ahora llega un momento en que ya nosotros terminamos aquí en la tierra. Oye esto. Y por más que oremos, yo dice, ya no. Terminó su labor aquí en la tierra. Se va conmigo. Y muchas veces, muchas veces, Dios sabe que tú te puedes perder. Hello. Por eso hay cosas, amado, que nosotros no las conocemos, pero Él sí las conoce. Por eso no comencemos a profetizar y a decir a la gente, te vas a levantar de ahí. Dice el Señor que esa enfermedad se va. Si Dios no ha dicho, no lo diga, porque vas a quedar en vergüenza a su nombre. Amado, Dios nos sigue amando y nada va a cambiar el amor de Dios hacia nosotros. Oye, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Hoy el amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros, que somos sus hijos a su nombre, iglesia. Dice que Él se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Eso parece contradictorio, ¿verdad? Escucha bien, una cosa es lo que tenemos nosotros en mente y otra cosa es lo que tiene el Señor en mente. A veces nosotros tenemos planes aquí en la tierra y planificamos cosas. Oye, se ven tan perfectas. Y el Señor dice, no a tu forma y a mi forma, a su nombre. No es como tú quieres y no es como yo quiero. Pero el Señor se ve tan lindo, pero no es como tú quieres. Tú lo estás viendo con los ojos humanos, tú lo estás viendo con los ojos carnal. Pero yo lo estoy viendo desde una óptica espiritual. Y desde esa óptica es que yo quiero que tú la veas. A su nombre, a su nombre. Se quedó dos días más. Wow, qué tremendo, ¿eh? Imagínese usted que está enfermo y mande a buscar a la ambulancia. Oiga, la ambulancia dura minutos y nos desesperamos nosotros. Minutos. ¿Y dónde es que está que no llegan? Hay una desesperación. Mira, el Señor quiere que usted y yo aprendamos a esperar. El Señor quiere que usted y yo aprendamos a creerle a Él. Aleluya. Él es el poderoso, el que todo lo puede. No importa cuánto Él se atrase. Alabado sea el nombre de Cristo. Si Él se va a glorificar en tu vida. Se glorifica mañana, pasado mañana, en un año, en dos años, en tres años. Pero es cuando Él quiere y no cuando usted quiera. A su nombre, iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. El verso 7 dice que luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Oiga, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos a pedrearte. Y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no anda en luz. Mire, amado, cuando usted está bien delante de Dios, usted no tiene que temerle a nadie. Escuche bien, usted va a andar tranquilo. Usted va a andar en transparencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero cuando usted está medio oscuro o está oscuro completo, usted tiene que tener temor. Hello. Cuando usted anda en luz, usted tiene la protección de Dios. Hay una protección sobre su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando anda en desobediencia, cuando anda en pecado. Escuche bien, usted anda en oscuridad. A su nombre. Por eso Juan dijo, yo no soy la luz. Yo soy aquel que da testimonio de la luz. Y si él tiene luz, usted y yo tenemos luz. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pero tenemos que estar pegados a la luz. Aleluya. Tenemos que estar conectados de la fuente. Por eso a los que están conectados, él le dice, vosotros sois la luz del mundo. A su nombre. Pero es aquellos que están en él. Hello. Somos luz del mundo cuando estamos dando testimonio con nuestra vida. Cuando la gente ve en nosotros transparencia. Cuando podemos reflejar la vida de Jesucristo en nosotros. Así estamos reflejando la luz y somos luz. Pero cuando andamos mal. Andamos en oscuridad. El que anda mal siempre anda escondido. Aleluya. Anda por la espalda. A su nombre. A su nombre. Pero el que está en luz. Escuche bien. De lejos está brillando. El que está en luz, la gente te va a decir. Yo veo en ti algo diferente. Ay, 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 ay. Oye, yo veo algo en ti que no es normal. ¿Sabes por qué, amado? Porque el mismo resplandor de la presencia de Dios. Se manifiesta en tu vida. A su nombre, iglesia. Por eso cuando usted está conectado con él. Cuando usted anda con él. Cuando usted está metido en lo que tiene que meter. Usted va a brillar. Oye, usted no tiene que decirle a nadie. Yo soy luz. La gente va a ver usted que usted es luz. A su nombre, iglesia. A su nombre. Dele palma al Señor. El verso 11 dice. Dicho esto, le digo después. Nuestro amigo Lázaro duerme. Escuche bien. Estaba declarando. Declaró una palabra profética sobre la vida de Lázaro. Jesús no dijo. Nuestro amigo Lázaro muere. Sino que duerme. A su nombre. Por eso. La muerte del cristiano. Es dormir. Usted sabe por qué. Porque cuando nosotros estamos durmiendo. Y un día nos van a despertar. A su nombre. ¿Sabe para qué nos van a despertar? Para reinar con Jesucristo. A su nombre, iglesia. Aquellos que duermen en Cristo Jesús. Van a ser despertados. Para un día. Venir a reinar con él aquí en la tierra. A su nombre. Por eso lo dijo. El amigo Lázaro duerme. Voy. Oye. Más voy para despertarle. Wow. Wow. ¿Sabes? Jesús estaba creando como una confusión. En los discípulos. ¿Cómo es esto? Que él está enfermo. Y ahora dice que va. Que va. A despertar lo que está durmiendo. ¿Y quién se lo dijo a él? Porque muchos de los discípulos. No creían. Andaban con Jesús. Veían los milagros. Así como muchos de nosotros. Que hemos visto la gloria de Dios. Tenemos tiempo en el evangelio. Y no creemos. Porque si verdaderamente. Usted le cree a Dios. Usted va a andar en temor de Dios. Ay. Ese amén. A su nombre iglesia. A su nombre. Escuche bien. Dijeron. Entonces su discípulo. Señor. Si duerme. Sanará. Ellos no estaban entendiendo todavía. Pero Jesús decía esto. De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban. Que hablaba. De reposar. Del sueño. Entonces Jesús. Les dijo claramente. Lázaro. Has muerto. Yo me imagino. Como Jesús. Se lo dijo. Es que ustedes. No van a entender. Lo que yo estoy hablando. Ustedes. No entienden. Mi lenguaje. Eh. Lázaro. Está muerto. Ay. Me imagino yo. Se puso guapo. El señor. Se incomodó. Hermano. ¿Cuántas veces. Se nos ha predicado. A nosotros. La palabra. ¿Cuántas veces. Se nos han dicho. Cosas. Y volvemos. A respetir. Y volvemos. A tropezar. Con la misma piedra. Volvemos. A caer. En el mismo pozo. ¿Cuántas veces. Dios. Tiene que respetirnos. De qué forma. Dios. Tiene que decírnosla. Bueno. A veces. Dios. Es medio fuerte. Y tiene que decirnos. De una manera. Fuerte. A nosotros. Para que podamos. Entender. Y cuando estamos. En un hospital. Boca arriba. Dice. Ahora yo entiendo. Que es lo que Dios. Quería conmigo. Cabezón. Ahora entiende. Ahora quiere entender. Así. No. Mire amado. No. Tenemos que llegar. Hasta ese extremo. Alabado. Es tiempo. Ahora. De que usted. Aprenda. A creer en Dios. A caminar. Con Dios. A obedecerle. A vivir una vida. De obediencia. Y de entrega a él. A su nombre. Dice el verso 13. Pero Jesús. Decía esto. De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron. Que había. Hablaba de reposar. Del sueño. Entonces. Jesús. Le dijo. Claramente. Lázaro. A muerto. Y me alegro. Por vosotros. Escuche esta palabra. De no haber estado allí. Para que creáis. Más. Yo. Vamos a él. Oye. A eso. Lo que Jesús. Me alegro. Porque. Amado. Hay gente. Que tienen que ver. Para creer. Hello. Hay gente. Que ven. Milagros. Ven sanidades. Ven prodigio. Pero tienen que verlo. Para creerlo. No importa. Quien se lo predique. Quien se lo diga. No importa. Que la Biblia. Lo diga. Por eso. Jesús. Tiene que decirle. Eso a ellos. Escuche bien. Dice el verso 16. Dijo entonces. Tomás. Llamado Dínimo. A sus discípulos. Vamos también. Nosotros. Para que muramos. Con él. Wow. Verso 17. Vino pues. Jesús. Y halló. Que. Ya habían. Cuatro días. Que Lázaro. Estaba en el sepulcro. Cuatro días. ¿Sabe lo que significa. Un cuerpo. De cuatro días. Putrefato. Yede. Descompuesto. Ya. ¿Por qué Jesús. Esperó. Cuatro días. Iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eres Dios. Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. En el raciocinio humano. Nosotros estamos viendo un cuerpo descompuesto. Y Jesús está viendo un cuerpo resucitado. ¿Cuánto ve la gloria de Dios? En el raciocinio humano. Usted ve su problema. Escuche bien. Lo más grande. Y Dios lo ve para la gloria de él. Dios lo ve para que usted crezca. Dios lo está viendo para que usted pueda. Pueda creerle a él. Alabado sea su nombre. Oh gloria a Dios. Amado. Cuando nosotros aprendemos a creerle a él. Escuche bien. Y a ver como. Como él quiere que nosotros veamos las cosas. Nuestras vidas van a ser diferentes. Oiga esto. Nuestras vidas van a ser diferentes. A su nombre. Me voy un poquito más para allá. Cuando Jesús. Escuche bien. Cuando Jesús resucitó. ¿Qué dice la palabra? Que muchos resucitaron también ese día. ¿Se imagina usted? ¿Cuántos años estaban esos ahí enterrados? ¿Cuántos años? Es decir que el poder de Dios no tiene límite. Nosotros somos los que limitamos. O queremos limitar a Dios en nuestra vida. Amado. Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. No limite el poder de Dios sobre tu vida. No lo limite. Dios no quiere hacer cositas. Dios quiere hacer cosas grandes. No le ore a Dios por un dolor de cabeza. Órale a Dios por un cáncer. Órale a Dios por cosas grandes. Un dolor de cabeza. Usted se toma una pirinita y ya. Y se le fue. Cosa sencilla. Métase de cabeza. A rogarle. A clamarle. Por cosas grandes. Para que él se glorifique. A su nombre iglesia. A su nombre. Oh gloria a Dios. Él es poderoso. Amén. Dice la palabra. El verso 21. Verso 21 dice. Y Malta dijo a Jesús. Señor. Si hubiese estado aquí. Mi hermano. No habría muerto. Oiga. Si hubiese estado aquí. Porque. Sabe lo que. El pensamiento de Malta. Y de María. Porque María también se lo dijo. Y lo dijeron también los judíos. Que estaban ahí. Oiga. Tres veces. Se lo repitieron a Jesús. Tres veces. El pensamiento de ellos. Era que. El poder de Jesús. Estaba limitado solamente para sanar. Cuanto creen la gloria de Dios. Oiga eso. Y Jesús quería demostrarle. Que no solamente él podía sanar. Sino también que podía resucitar. A su nombre iglesia. A su nombre. Pero el pensamiento de ella es. Ay señor. Si hubiera estado aquí. Mi hermano hubiera muerto. Porque tú lo hubieras sanado. Oiga. Ahí se quedó. Ahí se quedó. A su nombre. Más también. Sea ahora. Que todo lo que pida. También. A Dios. Dios te lo dará. El verso 23. Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Oiga la palabra que Jesús le dijo. Como muchas veces. Se nos da una palabra a nosotros. Y la interpretamos. A nuestra manera. Escuche bien. Le damos el significado. Que nosotros queremos. Que le dijo ella. Yo sé. Que él va a resucitar. Pero en el tiempo. Postrero. ¿Sabe lo que hizo? Limitó a Jesús. Jesús le dio. Tu hermano va a resucitar. Si yo lo sé. Jesús. Señor. Va a resucitar. Jesús está hablando. Un tiempo presente. Escuche bien. Amado. Por eso. Tenemos que prestar atención. Cuando Dios. Está hablando. Nuestra vida. Dios. Muchas veces. Te está hablando. En tiempo presente. Y te dice. Hoy. Se acaba tu dolor. Hoy. Se acaba tu tristeza. Dios. No te está diciendo. Mañana. Dentro de cinco años. Te está diciendo. Hoy. Hoy. O sea. Usted tiene que creer. Que él es un Dios. Escuche bien. No solamente del futuro. Es un Dios de hoy. Y Dios puede hacer cosas grandes contigo hoy. Pero si tú lo crees. Iglesia. Yo sé que Dios puede hacer cosas grandes conmigo en el futuro. Pero si él quiere glorificarse hoy. Tú tienes que recibirlo. En el nombre de Jesús. Hoy Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios. Tú lo crees. Esto es para que lo creen. Dios quiere hacer cosas grandes conmigo hoy. No en dos años. No en un año. No. Amado. Es hoy. ¿Sabes lo que significa hoy? Hoy significa activación. Tienes que activar a aquellos que están desactivados en tu vida. Para que funcione lo que Dios quiere hacer en ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Ay. Yo sé que. Que Dios va a hacer cosas grandes. De entre tantos. No es hoy que Dios lo quiere hacer contigo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Malta le dio. Yo sé que va a resucitar en la resurrección el día postrero. Jesús le dio. Yo soy la resurrección. Wow. Oiga. Oiga. Malta. Yo soy la resurrección. Quien te está hablando de la resurrección. A su nombre. A su nombre. Quiero decirte algo iglesia. Posiblemente estés pasando por una escasez. Quien te está hablando es aquel que suple. Posiblemente esté enfermo. El que te está hablando es aquel que te sana. Posiblemente esté decaído. Quien te está hablando es aquel que te levanta. Por eso los judíos. Escuche bien amado. Cuando había una manifestación del poder de Dios. Le llamaban por su nombre. Aleluya. Cuando Jehová le suplía. Jehová lliré. Ay. Yo no sé si usted está creyendo esta palabra. A su nombre iglesia. Él es lo que usted quiere que él sea. Amén iglesia. Usted está en escasez. Él es el que suple. Yo le sirvo un Dios que suple. Usted está decaído. Yo le sirvo un Dios. Oye que me levanta. Está sin fuerza. Yo le sirvo un Dios que da fuerza. Aleluya. Oye le da fuerza al que no tiene. Y multiplica aquel que la tiene. Ese es el Dios al cual usted y yo le servimos. Un Dios que no tiene límite. Un Dios que lo puede todo. Alabado sea el nombre del Señor. Si cree verá la gloria de Dios. Si tú crees va el poder de Dios. Manifestado en tu vida. Amén iglesia. Le dice Malta. Yo soy la resurrección. Y después le dice yo soy la vida. Aleluya. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo tengo el poder. No importa. Cuántos años. Este putrefacto un cuerpo. Así como Jehová le dijo a Ezequiel. Declara la palabra. Y esos huesos vivirán. Vivirán esos huesos Señor. Solo tú lo sabes. Declara la palabra. Ábrale al Espíritu. A mi alma lava la gloria de Dios. Amado esto es para los que creen. Yo soy la resurrección y la vida. Amado el Dios al cual que usted y yo. Le servimos a un Dios que imparte vida. ¿Sabe por qué? Hay muchos que están muertos dentro del reino de Dios. Muchos que están muertos amados. Que usted lo ve que respiran. Pero están muertos. Y necesitan vida. Necesitan. Necesitan. Yo no sé si usted está entendiendo. Hay muchos que necesitan ser resucitados. Que se están muriendo. Oye. Y están siendo putrefactos. Y Dios tiene que revivirlo. A su nombre. Y Dios está aquí hoy para darte vida. Y darte vida en abundancia. Darte vida en abundancia. A su nombre. A su nombre iglesia. Hay muchos que el Espíritu está muerto. Escuche bien. Y Dios tiene que resucitarlo. Las cosas están aconteciendo pero ni cuentas se dan. Porque están en su mundo. Están en su ambiente. Menos los que tienen que estar. A su nombre. Y le digo. El que cree en mí. Wow. ¿Cuántos creen en Jesús? Oye. Esto implica mucho creer en el Señor. El que cree en mí. Creer a Jesús es obedecerle. Creerle a Jesús es hacer la cosa que le agrada. Creerle a Jesús es caminar con él. A su nombre iglesia. Dice. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Qué palabra poderosa. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Escuche bien. Porque él es. Él es portador de vida. Y él quiere dar de vida a los que están muertos. Y dice. Escuche bien. Y todo aquel que vive. Y cree en mí. No morirá eternamente. Aquí hay dos. Para el que muere. Y para el que está vivo. Si queremos tener una vida eterna. Escuche bien. Tenemos que creer en él. Tenemos que creer en él. O sea. Yo no puedo. Eh. Vivir una vida a mi manera. Como yo quiero. Fuera de esto. De los fundamentos bíblicos. Y decir que yo le creo a Jesús. Eso no es creerle a él. No. Creerle a él. Es obedecer su palabra. Eh. Es caminar. ¿Verdad que sí? Es vivir la palabra de Dios. Es con temor. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es creerle a él. Yo no puedo decir que yo le creo a él. Y viviendo una vida. Por ahí. Peor que un mundano. Eso no es creerle a él. Mis amados. Creerle a él. Es estar rendido. A sus pies. Oiga. Rendido. A sus pies. Así como María. María se rindió a los pies de Jesús. Y eso es lo que él quiere. Que usted y yo estemos rendidos a sus pies. ¿Sabe quién es María? María es la mujer espiritual. María es aquella que busca las cosas espirituales. María es aquella que está metida con Dios. María es aquella que le gustan los retiros. María es aquella que le gusta la vigilia. María es aquella que no se pide un culto. A su nombre, Iglesia. María. Las Maltas también son necesarias. Marta está preocupada. Que la iglesia esté bonita. Que las cortinas no pegan. Marta está preocupada por los detalles de la casa de Dios. Hola. Están aquí. y Lázaro es aquel que está muerto y necesita revivir a su nombre iglesia a su nombre a su nombre denle palma al Señor y luego Jesús le hace una pregunta que nos la hace a cada uno de nosotros ¿crees esto? porque es fácil decir gloria a Dios decir amén pero Él le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá y después le dice ¿crees esto? yo me imagino claro Señor claro usted le pregunta a cualquier cristiano ¿usted cree en Jesús? claro que sí todo el mundo le va a decir que sí una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo ¿sabe cómo lo va a demostrar? con su vida con su carácter con su comportamiento con su testimonio no aquí en la iglesia sino en la calle en su casa a su nombre el 27 y se le dijo sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que ha venido al mundo wow vamos al verso 32 dice María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies ¿qué hizo María? se postró a sus pies eso es una actitud de humildad escuche bien se postró a los pies de Jesús diciendo Señor vuelve y le repite ahora María si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano el verso 35 que es el verso más corto dice que Jesús lloró al ver la actitud de ellos la tristeza eso los conmovió amados para que nosotros entendamos que nuestro Señor tiene sentimientos por eso cuando Él ve que andamos una vida no como Él quiere eso le entristece a Él ¿sabe lo que estaría diciendo Jesús? eso no es lo que yo quiero de Él eso me pone triste cuando usted está viendo una vida a su manera porque hay gente que vive un evangelio a su manera hay gente que tiene sus propias leyes ya han escrito un evangelio para ellos y todo está bien estamos en el siglo 21 y podemos hacer y deshacer y podemos seguir por ahí campante y campante mira te vas a encontrar un día con Jesús y Él te vas a llamar a cuenta a su nombre si no te arrepientes escucha bien iglesia la consecuencia van a ser terribles para tu vida la Biblia dice que un corazón contrite y humillado Dios no lo desprecia gente amada que andan en pecado y creen que están bien y andan como si nada como si nada donde está el temor a Dios dígame y como dicen por ahí se trepan los altares porque no tienen temor de Dios aquel que tiene temor de Dios y sabe que no está bien mire ni se acerca para acá oye amado ni se acerca y hay gente que hace cosas como si nada ya no le pasa nada ¿por qué? porque porque cometió el error y ve que no le pasa nada vamos a seguir cometiendo errores no se juegue porque un pecado engendra otro pecado y lo que hace que el diablo lo que hace enredarte más escuche bien para que no pueda salir a su nombre iglesia escuche bien dice que Jesús profundamente conmovido verso 38 otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo Jesús quita la piedra que dijo Jesús mire amado hay cosas que usted y yo podemos hacer pero hay cosas que Dios quiere que usted y yo le hagamos Jesús tiene el poder y podía decir la piedra te mueve piedra muévete pero le dijo quita la piedra hay piedras en nuestra vida que usted y yo somos las que tenemos que quitarla hay piedra amado que son de tropiezo para tu crecimiento espiritual oye hay piedras que no no permiten que tu familia venga a los caminos de Dios y esa piedra hay que quitarla esa piedra hay que removerla a su nombre ¿sabe lo que significa una piedra en los zapatos? usted cofiar ¿están aquí? cuando usted tiene una piedra en el zapato usted va a caminar un poquito incómodo entonces ¿qué usted tiene que hacer? amado deténgase y quite esa piedra escuche bien porque esa piedra es incómoda en su vida esa piedra no te hace ver la gloria de Dios esa piedra no te hace ver el poder ay hermano ¿qué te sabe la debilidad? ¿qué debilidad? entréguele todo al Señor muera completo alabado sea no se justifique que tanto alabado sea mire la Biblia y el mismo Señor nos manda que esas cosas que no nos dejan crecer que las quitemos nosotros despojémonos del peso que nos asedia quita de vosotros ese viejo hombre esa vestidura vieja es la Biblia que nos manda quitarla entonces esa piedra escuche bien que es una molestia para tu vida espiritual y que muchas veces esa piedra es tan grande que no te permite ver al Señor hello hello entonces ¿qué mando a Jesús a hacer? quita la piedra hay que quitar la piedra amén y después dice Marta la hermana por eso es que la gente pega ese verso cuando dice Marta quita la piedra no, no, no quita la piedra hay un punto y después dice Marta coma la hermana de que había muerto le dijo Señor y él cuando el Señor mande a hacer algo escuche bien amado obedezca no le da instrucción al Señor no sabía el Señor que día Señor lleve oye atalentar la incredulidad ¿y qué? Señor usted dice camina ay Señor me voy a caer ¿cuántas veces el Señor nos manda a dar pasos y no lo damos por por incredulidad la incrédula que somos a veces el Señor te dice tú dices me quedan 10 dólares y el Señor dice déjalo fulanito ay Señor me voy a quedar sin nada y con qué me voy a ir de pasaje para mi casa comenzamos escuche bien a querer negociar con Él amado obedezcamos cuando Dios nos mande a hacer algo simplemente hagámoslo hagámoslo no le preguntemos a Él Señor que todavía no amado obedezca 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 escuche bien dice yede ya porque cuatro días Jesús le dijo no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios mira amado hay gente que son obstáculos para que Dios haga un milagro por eso cuando usted esté conectada con gente negativa deséchela apártese de la gente negativa la gente negativa no está viendo a Dios Dios quiere hacer algo y tú me dicen ay yo he visto fulanito y decirte cosas negativas cuando Dios quiere que tú hagas cosas positivas hello caen en una depresión y no se quieren levantar de ahí y Jesús le dijo no te digo que si crees verá la gloria de Dios yo te estoy le estoy diciendo le estoy diciendo que quiten la piedra yo me imagino María no, no, no no la quiten que llegue todavía hello hello mire hay gente que están en el mundo que están y le dicen amiga yo voy a entregar mi vida a Dios te va a meter en eso aleluya y ahora el bailecito la bebidita y aquello son obstáculos escuche bien para que la salvación llegue a una vida hermano deje que Dios obre no importa la situación no importa como usted lo esté viendo el problema es que lo estamos viendo con los ojos humanos oiga lo estamos viendo humanamente no es como el hombre quiere es como Dios quiere amado es en el tiempo de Dios es en el Cairo de Dios oiga Jesús llegó en el tiempo oportuno son cuatro días Jesús y que y que si yo soy el Dios del tiempo yo puedo llegar en el tiempo que yo quiera y cuando voy a hacer el milagro nadie me va a impedir que yo lo haga amado cuando Dios quiere hacer algo en tu vida nadie lo puede impedir pero es el tiempo de él escuche bien ella les recalcó que eran cuatro días todavía tiene es el tiempo de Dios y como Dios quiere no le hagas un diseño a Dios no no deja que Dios lo haga a su nombre a su nombre y dice escuche bien Jesús le dijo no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído wow oiga esto sabe lo que está diciendo Jesús gracias siendo Dios pero el verso dice porque lo declaró por los incrédulos que estaban ahí oiga a veces usted y yo tenemos que declarar una palabra sabemos que Dios lo va a hacer pero por los incrédulos que están ahí tenemos que declararlo en el nombre de Jesús de Nazaret el verso 43 dice habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera tú sabes que él te llama por tu nombre tú no tienes que esperar que venga un hombre aquí Dios te llama por tu nombre ¿sabes para qué? para no crear confusión a su nombre Dios te llama porque él te conoce él nos creó a nosotros y sabe quiénes somos nosotros aleluya por eso cuando Dios quiere tratar contigo hombres pueden crear confusión en tu vida pero él nunca va a crear una confusión en ti alabados y al nombre del Señor a su nombre y le dijo ven fuera ¿sabes lo que le dio? le dio una orden me imagino a Lázaro un brinquito para acá un brinquito para allá no podía caminar fue así que salió ¿verdad? Lázaro podía decir cuando Dios te dé una orden hazlo oye segunda orden de Dios obedece a Dios él se pudo haber quedado ahí si quería pero él le dijo ven fuera y él dando brinquito salió pero hay algo que me mueve que me toca amado alabados sea el nombre del Señor escuche bien él le dice le dice Lázaro ven fuera dice el que había muerto salió ¿cómo salió Lázaro? atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejarle ir usted y yo somos los llamados para desatar los que están en el mundo yo no escuché ese amén hay gente que tienen las manos atadas también aquí en la iglesia no solamente afuera aquí hay gente que tiene la mano atada oye hay gente que tienen los ojos hasta vendados y no pueden ver la gloria de Dios a su nombre hay gente amada que tienen los pies atados por eso no pueden caminar no pueden ir donde Dios quiere entonces hoy Dios te dice escuche bien esa venda de tu mano se va a quitar ¿sabe lo que significa las manos? trabajo labor no podemos concretizar nada en nuestra vida ni para Dios porque nuestras manos están atadas amén no podemos ver la gloria de Dios porque nuestros ojos están vendados no podemos ir donde Dios quiere que vayamos porque nuestros pies están atados y hoy se cae sudario aleluya hoy viene nueva vida a nosotros alabados y al nombre de Cristo porque el maestro está aquí a su nombre iglesia todo todo aquello que te tiene atado en el nombre de Jesús se rompe en el nombre de Jesús se cae hoy en nueva vida vas a resucitar de muerte a vida ¿cuánto lo creen? póngase sobre sus pies amado hay cosas en tu vida que te tienen atado escuche bien y usted la conoce usted sabe lo que lo tiene atado usted vamos a orar en el nombre de Jesús eterno Dios que estás en los cielos padre en esta hora señor nos presenta